Y pasa caracoles, aquí sí retransmitiendo y hoy vamos a hablar sobre el nuevo modelo de ModMig. En este caso vamos a hablar sobre el ModMig USB. Como podéis ver aquí, USB. Esta es la, digamos, la versión moderna del ModMig de toda la vida. ¿Os acordáis en mis primeros vídeos así? Bueno, primeros vídeos no, vídeos antiguos, por así, ¿no? Pero mis primeros vídeos con el ModMig eran con un ModMig alámbrico. ¿Lo digo bien, no? Sí, alámbrico. Inalámbrico si es sin cable y alámbrico con cable. Lo dicho, empecé con, bueno, sería con el ModMig, digamos, alámbrico, ya que todavía no existía ni el ModMig wireless ni el Kimura. Y nada, esta es la versión mejorada. Y en este caso lo tenemos en modo USB. Así que vamos a echar un vistazo y aparte lo vamos a escuchar, ya que ahora mismo, como podéis ver, estoy con el Kimura. Primero de todo, vamos a mostrar un poco cómo es el micro. Y bueno, la caja y demás, esa sería, bueno, la que veis aquí en pantalla, no tiene mucha más cosa. Y lo que es el estuche. La verdad que los estuches de ModMig están muy chulos, son pequeñitos, comprimidos. No sé si no se necesita más. Como podéis ver, lo vemos aquí, no sé si se puede contentar. Aquí pone Aldion. Y nada, abrimos la cremallera y lo vamos viendo. Si lo abrimos, aquí lo veis, pues bueno, tenemos lo que sería el estuche, lo que es el micro, que lo podemos ver a la parte de aquí abajo. Bueno, el cableado un poco aquí enganchadito. Y bueno, los componentes que ahora mostraré. Así que quitamos el micro. Permítame un momento que estas gomas no veas cómo agarran. Ahí está. Sacamos el micro, que sería esto de aquí, ¿vale? Acordaos que esto es el micro alámbrico. Acordaos que hay un modelo, digamos, que sería wireless. Para aquellos que os guste, digamos, ir con cascos con wireless y demás. También hay esa versión, pero bueno. Y en este caso vamos a mirar la versión USB, ya que hay otra versión del nuevo ModMig sin USB, que sería en este caso con un jet. Vale. Dicho esto, se puede contemplar aquí lo que sería el imán de siempre, que, como os había mostrado en anteriores vídeos y demás, que este imán va con una pegatina aquí al reverso, que se quita y se pone, digamos, en el casco. ¿Cómo iría? Muy sencillo. Cojo aquí mis cascos, que sería, bueno, en este caso quitaré la tapa que lo tengo enganchado aquí. Venga. Ya le he liado. Ya lo he tirado al suelo. Aquí está. Vale. ¿Veis? Aquí ya tengo ya puesto el anterior ModMig. Aquí utilizaba el alámbrico y el wireless. Y, como podéis ver, por ejemplo, mira, si quito yo el de esto, el micro, lo conectaría aquí. ¿Veis? Que diría conectado. En este caso, bueno, si quiero, ¡pam! Que esto iría conectado al casco y automáticamente iría, bueno, lo doblaría un poco y iría directamente a mi... ¿Veis? Aquí lo tendría. Hola, chavales. ¿Cómo va todo? Bueno. Dicho esto. Vamos a quitar esto un poco. Vamos a meterlo en su posición. Que no la liemos por aquí. Ah, importante. Tenemos también pegatina... En el mismo micro te lleva una serie de pegatinas extra que estarían aquí en el paquete este. Que os lo mostraré. Dios, cómo lo meten aquí todo comprimido, por Dios. Aquí está. Que viene en este pequeño estuche que también viene unos pequeños agarres para el cable. No sé si se pueden ver bien aquí. Vale. Y también tenemos un convertidor de USB a lo que sería tipo C. Que la verdad que esto va a ir muy bien. Tengo que ver exactamente para qué se puede usar esto. Si se puede conectar al móvil, que entiendo que sí. Y la verdad que puede dar buena salida para ello. Sé que para consola también se puede conectar. Habrá que ver qué consola son compatibles. Pero supongo que lo típico. Las Xbox, Playstation, etc. O incluso la Switch. Entiendo. Aunque creo que la Switch no se podía hablar. Habría que mirar. Vale. Dicho esto, vamos a probarlo. Así que meto pause. Y ahora vuelvo. Vuelta. ¿Veis que me he puesto los cascos? Voy a conectarlo. Lo conecto. Con el imbantito. ¿Veis que es bastante sencillo? No tiene dificultad. Lo podéis doblar a vuestro gusto. No lo acabo de calibrar todavía mucho. Ya que lo estoy probando ahora. Habrá que ver qué tal se me escucha. He aumentado un poco la potencia de mi voz. Hola, hola. Bueno. Y ahora sí que ya estaría con el micro. Como podéis ver. Lo que os comentaba anteriormente. Aquí tenéis el jet. Que entiendo que sí. Bueno, el jet. Es joder con el jet. Estoy con los jet. Que no veas. El mute. Que en principio si pulso aquí. Ahora sí. ¿Veis? He dicho rojo, red. Muteo. ¿Veis? Ya está. Y aquí podéis escuchar directamente. Como se escucha la voz con este micro. Ya digo. Estoy probando por primera vez. Luego me escucharé a ver qué tal. Ya que bueno. Actualmente estaba utilizando. Porque en verano utilizar los cascos es un poco. Mucha calor. Y actualmente estaba utilizando estos de aquí. Y sigue utilizándolos. Que son muy frescos. Que son los Kimura. Que siempre hablaba. Que parecen simples a simple vista. Pero no lo son. Que sería este de aquí. ¿No? El Kimura. Bueno. Dicho esto. No os preocupéis. Que me vais a ir viendo en el streaming con el micro. Ya que le voy a meter mucha caña a estos micros. Ya que se acerca el invierno. Y en invierno mola utilizar cascos. Nada. Y también para ciertos juegos. Prefiero utilizar los cascos de toda la vida. Junto con este pepinaco de micro. Pues nada. Dicho esto. Vamos a probar el otro micro. Que aún tengo para probar. Que sería en este caso el. Bueno. Os enseñaré el otro. Que es el mod mic. Que en este caso. Que lo tengo por aquí. El Uni. Uni Uni Uni. Este sería el UZB. UZB. Y este es el Uni 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 2. Acordaros que es la versión moderada. Hay moderada. Mejorada. Qué mal hablo últimamente. La versión mejorada del mod mic. Para aquellos que hayáis utilizado el mod mic anterior. Que sepáis que este es un mod mic mejorado. Con un micro más tocho. Y con mejor calidad de audio. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer. Y hasta el próximo vídeo. Bye bye.